Estamos acercando precisamente a que veamos lo que a pura mano con carretilla, pala y pico. Es un terreno que es prácticamente roca. Es el mismo terreno donde el maestro Toño saca la roca. Si vemos toda esta roca sale de aquí mismo. Ha salido de aquí mismo para construirse a sí mismo el terreno. Como lo decía el maestro Toño, pues esta es una fuente, una mina de roca que se tuvo que tumbar a mano. Veamos este trabajador de la construcción. ¿Cómo es posible que aquí tiene sus herramientas? Esta barra y este zapapico, esta pala y esta carretilla han hecho que derribe, derrumbe, empareje toda esta roca. La ha tumbado a mano. Esto ni las máquinas pueden porque parece que se les han roto inclusive los dientes porque no pueden aquí. No entran y no pueden. Entonces él sí pudo. Él ha podido y ha logrado emparejar esto de una manera. Aquí se ve que está plano. Bueno, aquí le escarbó, pero acá le rellenó. Es muy importante. Aquí se le ha rellenado. Y también ha hecho esta magnífica obra de hacer un muro de contención a base de pura roca. Veámoslo. Esto es un gran arte. Este es un gran maestro también. Fíjense cómo él ha logrado esto. Para que este terreno sea funcional y tenga la posibilidad de ser usado, a pesar de que estaba en un completo desnivel, a base de viva fuerza, de trabajo arduo y pesado. Fíjense cómo se ha emparejado esto. Esto es casi imposible de creer. Porque a base de sus propias fuerzas, de sus músculos, sus brazos y su herramienta. Antes que nada la herramienta es indispensable. Voy a bajar. Y vemos aquí. Cómo logró crear este muro de contención. De poco a poco lo está haciendo él. Desde acá. Agarra corte parejo. A base de la misma roca que va encontrando aquí. Va encontrando la roca. Y la va acomodando. Este es el arte de acomodar la roca sin cemento. Nada de cemento. Simplemente. Saberlas acomodar una arriba de la otra. Para que resista todo el peso de la tierra. Aquí tiene más de, creo que dos metros o un poquito más. Es impresionante. Cómo ver que sin cemento ha logrado esto. Este maestro. Es grandioso. Es el arte. Y la fuerza. Conocimiento de empuje. Veamos este gran muro de contención. Para lograr emparejar este terreno. Este es las obras de un ser humano. Un solo ser humano. Él solo lleva todo esto. Porque se lanza. En el dificil de la aventura. De tener. El valor de vencer. A la naturaleza misma. A la roca. Es roca. Con solo. Esa herramienta. Y que claro. El agua. Más importante que la gasolina. Porque ante estas inclemencias. ¿Quién pudiera hacerlo? Sin agua. Sin agua no se puede. Vean cómo se hizo tres niveles. De pura roca. Es impresionante. Y es admirable. Y es digno de reconocimiento. Estas grandes obras. Grandes obras. Perdón. Que hacen. Estas personas. Que saben lo que están haciendo. Verdaderamente. Impactante. E increíble. Allá vemos precisamente un castillo. Que está en construcción. Muy importante ese castillo. Desde aquí se alcanza a distinguir. Ese castillo impresionante. Que también es una gran obra. Como no. Darles reconocimiento. A todos. Y a cada uno. De los que han logrado algo. Muy bien. Bueno. Entonces aquí regresamos otra vez. A la construcción que está haciendo esta obra. Que precisamente es la que. En otro tutorial. Se le denominó. Zapatas. O impresionantes. No me acuerdo como se llamaba. Pero si era. Muros. Perdón. Perdón. Cimentación poderosa para cuatro pisos. Es cierto. Son cuatro pisos. Los que pueden tener aquí. Porque le está metiendo muchísimos. Refuerzos en el centro. En las orillas. En todos lados. Bueno. Pues aquí estamos. Realmente volvemos. A donde mismo. Y vemos el resultado. Quedamos. En continuación.